No le digas que lo quieres y eso no es verdad No le digas que tú sufres como sufro yo también No lo engañes a ese hombre, déjalo en libertad Dile toda la verdad, no mientas más Dile toda la verdad, no mientas más Algún día él sabrá bien lo que piensas tú Pobre hombre, ¿dónde irá? ¿Qué camino ha de tomar? Si un día te encuentras sola, tú te vas a lamentar Por maldita y mentirosa sufrirás Por maldita y mentirosa sufrirás Vuelve amor, ya no lo pienses más Ven aquí, vamos a recordar Los momentos tan felices que solíamos pasar Si la culpa yo la tuve, me tenés que perdonar Vuelve amor, ya no lo pienses más Ven aquí, vamos a recordar Los momentos tan felices que solíamos pasar Si la culpa yo la tuve, me tenés que perdonar No le digas que lo quieres y eso no es verdad No le digas que tú sufres como tú, yo también No le engañes a ese hombre, déjalo en libertad Dile toda la verdad, no mientas más Dile toda la verdad, no mientas más Algún día él sabrá, viendo qué piensas tú Pobre hombre, dónde irá, qué camino ha de tomar Si un día te encuentras sola, tú te vas a lamentar Por maldita y mentirosa sufrirás Por maldita y mentirosa sufrirás Vuelve amor, ya no lo pienses más Ven aquí, vamos a recordar Los momentos tan felices que solíamos pasar Si la culpa yo la tuve, me tenés que perdonar Vuelve amor, ya no lo pienses más Ven aquí, vamos a recordar Los momentos tan felices que solíamos pasar Si la culpa yo la tuve, me tenés que perdonar Música 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 ¡Gracias!